bueno queridos amigos aquí tenemos muebles de la televisión hay insuficientes enchufes solamente hay dos vamos a poner aquí cuatro enchufes más este es el decodificador de televisión que viene el internet entra aquí y de aquí salida hdmi entra aquí y sale y sale aquí entonces aquí arriba lo que vamos con el toma de televisión la salida del cable hdmi el enchufe y la toma y el internet para la televisión inteligente y aquí está el soporte de televisión lo replanteamos y el mueble es abierto por debajo vale aquí tenemos el cable de categoría 6 y entonces repito decodificador de televisión vale que eso va aquí abajo por aquí se mete el cable hdmi una salida porque este va a la televisión y el soporte de la televisión lo vamos a poner aquí esto sería el enchufe de la tele la toma de televisión salida el cable hdmi y el internet para la toma inteligente y aquí tendremos que traer otro internet más porque aquí está la televisión tdt la educa el tel y el internet dos enchufes cuatro enchufes aquí y aquí y aquí y esto viene aquí al cuadro de tele y aquí tenemos el cuadro de tele y aquí está la rosera de fibra óptica entra aquí al router que este también es router wifi es martín es inteligente salida por puerto de internet que viene aquí a este que es un wifi un repetidor wifi más potente vale y aquí le da a este al splitter este para las más habitaciones tenga internet bueno queridos amigos otra forma de iluminar el salón puede ser la siguiente en vez de estar empotrando lucecitas lucecitas vale aquí sí que es el armario van cinco y el hall pero en vez de estar usando esto mismo empotrado en el techo podemos poner en superficie bien bonito como ésta vale y además son regulables como veis con una pulsación se apaga y se enciende se apaga y se enciende una pulsación larga baja se apaga se enciende una pulsación larga sube veis y así está muy bien plavos bueno queridos amigos aquí tengo preparado el material estas son cajas muy buenas a mí me gustan mucho vale el nivel de imán todo he soltado todo vale y aquí hay imán y entonces la parte alta de la del mueble va a ir donde va el soporte que es ese que está ahí va a ir a 110 del suelo entonces si es por aquí los tubos vienen de arriba como veis aquí y aquí tengo el imán pues yo soy el imán le puse cinta para que no falle no veis entonces aquí está el imán entonces yo dije voy a poner las cajas aquí porque aquí voy a aprovechar el perfil ese para poner el soporte de la tele para que le agarre bien vale porque esto es pladuro y va a ser una tele grande de 50 pulgadas entonces aprovecho el perfil aquí para atornillar bien ahí aunque sea ese extremo y la otra lo aseguro con madera por detrás y hago el objetivo de poner las cajas aquí para coger los tubos y aquí ya tener la corriente y tener todo lo que quiero coger desde aquí ya de aquí lo cojo y de aquí lo paso plavos aquí ya tengo preparados los cables estos eran los que venían aquí abajo y ahora aprovecho este espacio para poner más enchufes aquí se va a quedar la toma de televisión terrestre la de un cartel y por aquí meto la guía para traer internet directa de ahí otra internet directa de aquí vale y los enchufes bueno veréis amigos vamos a comprobar vale esto se llama certificación de la instalación estamos pasando por el despacho aquí tenemos 6 enchufes 1 2 3 4 5 6 2 salidas de hdmi siempre en la parte baja del mueble de la televisión tiene que ir como mínimo dos salidas de cable hdmi que yo se la dejo el cliente ya preparada ahí no veis esta toma de internet no veis esta toma de internet no va aquí esta va aquí vale esa viene aquí al decodificador de televisión sale por hdmi uno de ellos que va por aquí por dentro hasta el mueble de la tele hasta arriba hasta el soporte de la tele vale que es uno y otro es para un extra Apple tv un blu-ray lo que sea la toma de televisión terrestre la del cartel está dentro de reserva una toma de internet para salir del televisor directamente y el enchufe y esto la parte baja de la tele lo tapa no se ve vale aquí aproveche el perfil el perfil y lo atornillar perfil vale otra toma de internet para otro equipo inteligente un decodificador extra un smart tv cualquier aplicación y 6 enchufes 1 2 3 4 5 y 6 vale y aquí va y así es como se termina finalmente el mueble de la tele vale esto va al final ahí y ahí se pondrá la tele blu-ray dos cables hdmi uno que sale del decodificador de televisión vale el internet para el decodificador otro internet para el Apple tv 6 enchufes y terminado así es como queda el mueble de la televisión con blu-ray 1 2 2 2 3 5 y 2 1 3 4